Hola, mi nombre es Nadia Catalán, soy de Perú de Chile, llegamos a Perú hace unos días y a través de la agencia Machu Picchu Travel, llegamos acá a Gusto, que nos hizo todo un recorrido de San Machu Picchu, por los alrededores, el país al lado, y lo recomiendo 6%. Así que vengo a trance a contactar a Machu Picchu Travel.